hola conmigos y conmigas de la monada de monor grabo este nuevo video para la monada de nur en este día en hoy 11 de enero del 2024 el 11 de 1 del 2024 para la monada de monor este mensaje es urgente urgente desde hace más de 100 años que incluso muchísimo más que este mensaje ya tenía que ser urgente para que la monada pueda cortar cortar con los planes de la supuesta supuesta élite no sólo los no son la élite son los isis ra élites entonces ellos mismos les gusta que le llamen la élite porque viene de israelites israelites los israelites no la élite aquí no hay ninguna élite aquí la única fuerza y poder que hay es la monada y el ser humano y la el alma empoderada por lo tanto este mensaje sabéis por qué es urgente porque hace ya mucho tiempo cientos de años que este mensaje tenía que haberlo conocido la humanidad y me estoy refiriendo al plan de nostradamus a que la monada de una vez corte con este plan nostradamus con la agenda nostradamus que es la que está destruyendo porque hay unas logias detrás que cogieron ese libro escrito por el gran iluminado iluminado iluminati de nuestra adamus un gran una gran figura de alguna secta cripto cripto oscurati y lo están cumpliendo párrafo a párrafo cuarteta cuarteta y lo quieren cumplir y por lo tanto hemos de desbaratar ese plan porque es el que están cumpliendo que van están buscando la tercera guerra mundial y están pretendiendo la llegada del anticristo al mismo tiempo quiero deciros que vosotros hoy en día en la era digital vais a encontrar muchos mensajes en el tiktok en el facebook están corriendo por youtube y por muchos otros medios muchos mensajes pero mejor el más verdadero mensaje que podéis encontrar lo vais a encontrar aquí en monor en el canal de sergio monor www.monor.org o aquí en mi canal con la información de los pocos vídeos que puedo hacer pero los que hago son muy importantes para daros esta información dentro de la del plan y de la profecía profeci 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 plan agenda nostradamus tenemos profecias muy nefastas para españa que es donde yo me encuentro el primero de agosto lo tienen preparado bueno el primero en agosto de 2026 pero ya lo están preparando porque quieren una sequía mirad esta es la imagen que corre por internet de esta profecía de nostradamus este medallón con una cara vale esta es españa como podéis ver por detrás que le llaman el hexágono y esta es la sequía que están provocando ellos mismos están provocando esta sequía aquí tienen las tres franjas aquí ya lo pone 2026 2026 y esta imagen corre por internet la podéis localizar y va unida a esta otra profecía como una rueda con tres lunas y esta medallita que podría ser el sol no entonces dicen bueno están provocando una sequía estas tres lunas que serían 2026 2027 y 2028 los tres años en los que van a ir a por españa algunas teorías apuntan que el primero de los tres eclipses están hablando de un eclipse para el 2026 el primero en el año 666 después de cristo se ve que hubo un eclipse que hubieron una serie de acontecimientos entonces creen que la profecía no la profecía autocumplida a la cual esta logia cripto cripto oscurati tiene que cumplir dice que sería el inicio de un conflicto bélico bélico ya sabéis muerte y destrucción entre países europeos y árabes que tendría españa como punto en común quieren que españa sea el campo de batalla entre europa y arabia áfrica los árabes que vienen de áfrica como sabéis estamos siendo víctimas del plan calergi y de una invasión de personas que vienen del continente africano y no sabemos quiénes son y la mayoría están en edad militar tenerlo muy en cuenta porque estas profecías las profecis lo que quieren es cumplirlas que son las están cumpliendo pero de forma artificial también al mismo tiempo quieren que esa fecha se produzcan catástrofes naturales relacionadas con el clima y las corrientes serán corrientes de aire caliente que vengan del continente africano o sea que mucho cuidado estamos en el año 2024 pero lo que quieren es que para el año 2026 destrozar destrozar españa el hijo de nostradamus cesare caesar en cesar caesar en o sea se llamaba cesar de nostradamus anuncia una dura predicción para españa que vivirá una serie de desafortunados y trágicos acontecimientos coincidiendo con cinco eclipses se supone que igual que en el año 666 después de cristo en españa fue invadida por los musulmanes que vuelva a ser en el año 2026 vuelva a ser invadida por los musulmanes por eso quieren mantener en el poder a este presidente títere que se llama pedro el santa es quieren mantenerlo para que él también a través de él que hacen con él lo que quieren porque es un títere poder invadir volver a reinvadir españa por algunos oscuros intereses por una manipulación porque en españa está la madrid y está la matriz está el centro de la matriz bueno en esta medalla cuelga la rueda de la vida la rueda de la vida sería esta y los siete radios a los siete radios de la rueda representan las siete luminarias las siete luminarias pueden ser las pléyades en la medalla hay tres soles que se corresponden con los supuestamente tres eclipses que afectarían a la península de españa y estos tres eclipses como os digo se supone que tendrán lugar en el 2026 otro en el 2027 y otro en 2028 y como ellos trabajan autocumpliendo profecías y al mismo tiempo junto con la astrología pues ahora mismo están muy emocionados con este plan debajo de esta imagen como podéis ver esta imagen aquí la tenemos en más pequeña que era esta medallón con españa debajo hay un escorpión que representa el periodo de la existencia humana según ellos es como un escorpión representaría la existencia humana o sea que están amenazando a través de las pléyades astrológicamente la propia existencia humana están jugando con nuestra propia supervivencia como especie humana y como mona en concreto que dice sobre españa os lo leo porque así queda queda mejor explicado para 2023 en españa apunta una realidad que ya se anunció hace 20 años el país sufrirá grandes cambios climáticos así como disputas internas que dividirán al país y lo llevarán directo a la deriva que es como estamos ahora españa está a la deriva totalmente es un país que lo están destruyendo pero lo están provocando a través de circunstancias provocadas promovidas con chantajes con mentiras con presidente títere con elecciones fraudulentas y manipulación del país a través de un presidente que está a favor de esta agenda entonces lo que están provocando cuando vemos que quiere llover y empiezan a echar las rayas los cocainómalos empiezan a llenarnos el cielo de rayas es porque están generando una sequía para poder cumplir su profecía según algunos intérpretes de las palabras de nostradamus el astrólogo médico y alquimista apuntaban a suerte de reconquista por parte de los árabes de la península ibérica no penséis que el 2026 queda muy lejos y que algo podremos hacer para arreglarlo pero hay que actuar ya y os voy a decir cómo que es a través de las enuriciertas de monor corta y quemar corta y quemar bueno respecto al conflicto bélico entre rusia y ucrania específica que degenerará en un conflicto largo entre europa eeuu reino unido y rusia o sea lo que está sucediendo ahora un conflicto bélico alargado en el tiempo por intereses muy malignos y muy criminales más adelante estos sucesos que están sucediendo allí lejos supuestamente lejos allí por rusia y por ucrania dice que dentro de pocos años podrían ir unidos a lo que está pasando en españa o a lo que vaya a pasar en españa lo que está pasando en ucrania repercutirá en lo que vaya a pasar en españa nostradamus y sus predicciones atentos a esto para el 2025 hablan de una falta masiva de agua en buena parte de la tierra bueno vosotros creéis que un planeta que está rodeado no lleno de agua puede hacer que tengamos que sufrir sequía verdad que es una locura pero ellos son capaces de estas locuras y de mucho más el aire está compuesto de agua nosotros estamos compuestos en más de un 80% de agua la tierra tiene más de superficie de agua que de tierra y por lo tanto estos locos cocaínómalos que esta sequía la están provocando ellos no porque falte agua en la tierra porque tenemos agua pero como están aburridos allí en sus casas podriditos completamente de dinero pero muy aburridos pues están ahora con este plan para cumplir con este plan de la sequía de la sequía a nivel planetario según ellos claro porque en un planeta que está compuesto de agua y una atmósfera compuesta de agua pues bueno ellos como están más locos que son psicópatas pues bueno ellos pueden creer que pueden vivir esa realidad no actualmente el problema de las sequías y la falta recurrente de agua es algo que azota a buena parte del planeta España sin ir más lejos mira con preocupación el nivel de sus embalses en buena parte de la península ibérica y vaticina un verano de muchísimo calor eso es verdad están provocando que haya mucho calor en la mayor parte del año y con fuertes restricciones de agua si las condiciones no cambian de momento la organización mundial de la salud la famosa OMS compuesta por psicópatas ya afirma que para el 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua este es su plan su plan es este que lo sepáis que os quede muy claro algo que puede convertirse en una verdadera hecatombe puesto que sin agua es imposible la vida desde luego que es imposible la vida pero la están provocando la falta de agua precisamente para que sea imposible la vida estos criminales son criminales porque saben que sin agua no hay vida entonces están matando a la vida y con sus artefactos causando sequía fácilmente con sus drones y con sus aviones llenos de productos químicos y los los sacan a pasear y inverten todo su dinero porque están podridos podridos de dinero y lo inverten en esto en esta locura bueno a ver seguimos el hijo de Nostradamus César de Nostradame allá por el año 1553 nació pintó también un libro secreto que era el libro secreto o el libro perdido de Nostradamus y está compuesto por unos dibujos que se cree que los pintó el hijo y no Nostradamus sino que los pintó su hijo ese libro tiene un epílogo inscrito por los bibliotecarios de la orden de los cartujos luego de que el papa tuviera el manuscrito o códice que pasar 400 años para que el libro fuese rescatado del olvido eso eso dicen ellos esta es la versión suboficial el documento original puede encontrarse en la biblioteca a ver mencionada bajo el fondo victorio en manuel 307 o sea ahora mismo no se en que biblioteca esta espera ah lo que os quiero decir que con esta con esto mirad se demuestra que las profecías de Nostradamus están conectadas con la iglesia católica vaticanal del Vaticano y está dentro de una biblioteca con el nombre de fondo victorio en manuel 307 el libro manuscrito también es conocido como el libro de profecías finales referentes al fin del mundo o sea que ellos creen que tienen entre sus manos el fin del mundo bueno a ver lo que quiere decir es que también la familia de Nostradamus la familia para que veamos el origen de donde vienen estas supuestas profecías y como este ser iluminado hace 500 años podía ver lo que iba a suceder hoy o más bien escribió lo que tendría que suceder y alguna logia lo está cumpliendo bueno esta familia española de fe judía llama de la tribu de Yisascar buscaba la protección de la iglesia cristiana de Occitania y los obispos de Alet atravesaron los Pirineos o sea la familia de Nostradamus de sus orígenes esta familia judía atravesó los Pirineos buscando la protección de la iglesia de Occitania se instaló en el corazón del valle elegido Vicus Electensis cerca de la antigua abadía benedictina Nostredame Dalet o Santa María Dalet en la ciudad secular rodeada de murallas todavía se puede visitar la casa en esta población Dalet la supuesta casa donde vivió Nostradamus podéis visitarla o sea que esta familia era judía que buscó buscó la protección de la iglesia católica en Occitania la casa inicial con paredes de barro y arquitectura de madera esculpida data del siglo XIII con signos identificativos que permiten calificar a los habitantes judíos como parientes de los señores de Carcasona Trencabel bueno la casa está remodelada y está en la plaza de la república y se puede visitar bueno como veis está conectada estas profecías con la misma iglesia vaticanal en 1923 Mussolini supo del libro que predecía a los fascistas en el poder y contra el papa el libro desapareció el libro desaparecido llegó al Vaticano en el siglo XVI y XVII según la historia su hijo el hijo de Nostradamus César llevó este manuscrito al cardenal Mafeo Barberini quien años más tarde se convirtió en el Papa Urbano VIII Nostradamus lo mandó al cardenal Barberini fue un cardenal católico italiano especialmente recordado como mecenas porque sugería y suponía correctamente en sus predicciones que él llegaría a ser el Papa Urbano VIII así tal como sucedió bueno también tenemos otro profeta que era Rasputin que antes de ser asesinado en el 1916 cuando tenía 47 años él también realizó una serie de predicciones y una de ellas también tiene que ver con el fin del mundo como consecuencia de desastres naturales en el contexto actual puede interpretarse como el cambio climático causado por la intervención humana o sea que el cambio climático es porque el ser humano está contaminando pero al mismo tiempo no solamente eso sino que se está siendo provocado provocado el aire y el Rasputin dijo el aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida llevará un día la muerte y llegará el día en que no habrá montaña ni colina no habrá mar ni lago que no sean vueltos por el hálito fétido de la muerte por eso le llamaban el monje loco no porque estaba prediciendo el fin de la vida humana en este mundo en este sentido mencionó otras palabras en donde la relación con la emergencia climática estarían aún más marcadas quiere decir palabras que dijo Rasputin que ellos están haciendo que se autocumplan a través del montaje fake del cambio climático y el Rasputin había dicho todos los hombres respirarán la muerte y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire enfermedad enfermarán las plantas y morirán unas las otras en el final del fragmento citado también se menciona un destino fatídico para los bosques y para los hombres que marcharán aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas si os parece que esto os suena este es el supuesto montaje muy rentable económicamente en el que ellos tienen preparado este fin para la atmósfera para la respiración humana y en el que supuestamente ellos sobrevivirán en bunkers escondidos y con filtros para respirar el aire puro pero vamos nosotros tenemos que saber cómo a terminar con esto muy bien cogemos estas profecías y toda esta información y como sabéis con la muy cierta de corte esto es lo que queréis conseguir muerta destrucción crimen sin fin esto es lo que quieres esto es lo que tienes estas profecías para España como podéis ver como podéis ver esto es lo que ha pasado con sus profecías esto es lo que quieres esto es lo que tienes y aquí que he sacado también otras imágenes y la firma de Nostradamus lo de España pues el colgante y sus simbolitos con sus cartas de las profecías cárticas cársticas ¿no? pues mirad la nuricierta de Monor podéis encontrar todas las nuricierta de Monor en el canal de Sergio Monor y decirle a estos criminales esto es lo que quieres esto es lo que tienes y como ya sabéis cortar y quemar cortar y quemar es muy urgente hago este llamamiento a la monada de Nur con brazos con brazos y hasta el próximo video bueno tengo que grabarlo yo sola porque como he venido aquí a quemar unas historias como veis a ver si lo puedo dejar aquí la cámara como veis bueno hay que quemar hay mucho que quemar a ver mirad plan plan nos ha damos agenda nos ha damos profecías nos ha damos yo te desintegro por tu maldad esto es lo que quieres esto es lo que tienes venga un buen lugar donde quemar tanta maldad hay ahí criminales esto nos lo enseño porque hay cosas cortinas son los judas estos son los judas iscariotes judas traidores criminales asasins secta de los asasins secta los vecías nostradamus secta sabateana secta masónica secta de los franquistas logias masónicas criminales esto es lo que quieres esto es lo que tienes solada monada todas las personas de buena voluntad todos los seres de corazón y de alma los que todavía conserváis vuestra alma intacta de tanta maldad a pesar del sufrimiento en esta vida hay que utilizar las noriciertas de monor y es urgente el momento es en hora no podemos dejarlo para mañana ellos están podridos de dinero pero muy aburridos ellos cumplen órdenes ellos son súdbitos ellos son criminales súdbitos tienen que cumplir órdenes porque sus almas no les pertenece porque ya vendieron sus almas por dinero por afán por aparentar por mentiras y falsedad vendieron sus almas por dinero pero y ahora son súdbitos criminales que obedecen órdenes que obedecen órdenes si tú si tú conmigo conmiga monada de nur todavía tienes tu alma y quieres que tu alma siga siendo eterna y siga siendo por siempre poderosa autónoma en todo el cosmos y en todo el universo no vendas tu alma por una vida efímera en este planeta por una riqueza hay un poder temporal conmigo conmiga conmigo conmiga y te van a dar y te van a dar donde más te duela y lo sé por experiencia pero nuestra alma es poderosa y nuestra alma es eterna y tienes toda la fuerza del universo dentro de tu alma y de tu corazón y de tu emoción podrán quitarte algo temporal pero si te dejas que te roben el alma y que te la destruyan y te la prostituyan tu vida en este cosmos habrá terminado